Muy buenas Tecnozios, volvemos con los partidos de FIFA, estamos en la ronda de 16 agos, aquí tenemos nuestros invitados habituales, bueno vamos a empezar con el primer partido de esta ronda que es Brasil-Chile, así que vamos a darle, ¿quién va a ganar de los dos? Hombre, en el partido real lo lógico sería que ganara Brasil, pero bueno, aquí me da a mí que va a estar bastante igualada la cosa y vamos a ver lo que podemos hacer, intentaremos hacer un fútbol combinativo atacando rápido por las bandas y a ver que sale. Yo creo que va a ser un partido igualado en la realidad, porque ya estamos viendo que en este mundial, la verdad, está habiendo muchas sorpresas, hay muchas elecciones favoritas que han quedado eliminadas y yo creo que Chile ha jugado muy bien a fase de grupos, o sea que la verdad que puede ser una de las grandes sorpresas, aunque en teoría Brasil ya tiene por decreto llegar a la final, pero bueno. Debería ser la obligación, de hecho, porque es el equipo anfitrión y el juego que está desplegando, sobre todo en las manos de Neymar, que está haciendo un mundial grandísimo, pues se tiene que meter, desde luego. Empezamos a ir perdiendo, sí señora. Se viene. Yo me atrevería a decir incluso que en el partido real posiblemente o gana Chile o le meten un atraco de paris. Claro, es que Chile tiene una muy buena selección y ya lo vimos en la fase de grupos que España le ganó fácil y la gente solo estaba diciendo que España lo había jugado mal y no... Sí, además tiene muy buenos jugadores, están llevando un estado de forma muy bueno. Ojito, Valés y Sánchez. La verdad es que es el peor equipo que le ha podido tocar a Chile, la verdad. Sí, porque es que después de la gran fase de grupos creo que después de cortar un poco la progresión y cruzarse con Brasil, cuando hay otros equipos que se pueden cruzar con selecciones mucho más sencillas, realmente. Aunque Brasil de todas maneras tampoco tiene que estar contento con este cruce, ya que... Sí, viendo a muchos de los equipos que van a pasar o que han pasado... ¡Uy! Casi me la haría. Hay clave de bravo, hay fichaje de Barça. Nosotros evidentemente queremos que gane la roja y como nuestra roja ya está en casa, pues que gane la otra roja y pues... Yo la verdad es que mientras no venga el mundial Brasil, me da igual quién gane. O sea, si tú dijiste boletismo es que luego no nos suena el vídeo, ¿qué es? Sinceramente. Pero si te das cuenta no solo tú eres... Yo creo que es mucho, mucho mundo estar en contra de ganar Brasil. No sé por qué motivo. Yo creo que es... Porque siempre gana el mismo, ¿no? Como para ganar Madrid diez copas de Europa ya la gente quiere ganar Atlético y tal. Y porque se vio claramente en el primer partido que nada más que Brasil ha estado un poco... Que ha tenido un poco de... De dificultad. De déficit de juego. Automáticamente el árbitro apareció para ayudarlos. Eso tampoco gusta a la gente. Bueno, hay gente que dice que lo hacen para que no se haga una rebelión, ¿no? También, exacto. Pero bueno, eso ya... Que no hubieran pintado el país ahí. Uff... Hostia puta, vamos. ¿Sabes? Lo que no puede ser es que cojan... Yo me acuerdo... Bueno, no me acuerdo. Más bien me lo han contado. Cuando España jugó su mundial y pasó la fase de grupos inmerecidamente con un robo espectacular. Y ahora sí, exactamente lo mismo. O sea, es que el partido contra Croacia estamos hablando de que sí, muy bien. Pero es que ha ganado... Si no hubiera... Si hubiera perdido contra Croacia... No sé qué rollo habrá con ese tema. Porque si os acordáis, el de Corea se fue... Ostras, fue un atraco bastante gordo. Te quiero en el primero. Vamos, Alessi. Nada, nada, la falla. ¡Uy, qué paradón! Ese portero. ¡Uy, qué paradón del Julio César este! ¡Madre mía! ¡Fichadlo, fichadlo! Ahí va el primero. Hombre, yo qué sé. Brasil tiene equipazo para ganar, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Cómo me la seco, tío! Hombre, es que Brasil, ya te digo que... Es que tiene... Vas línea por línea y... ¿Sabes que todas las selecciones tienen jugadorazos? Lo que dices tú, pero... Chile, por ejemplo, tiene cuatro... ...jugadores punteros, punteros muy buenos. Entre Vidal y Alexis Sánchez tiene muy buenos jugadores... No, y... No, y... Y el Mauricio Isla, que... Mane de mía, ¿sabes? Un nuevo jugador. No, por eso te digo que hay cuatro o cinco... Sí, sí, casi. Hay cuatro o cinco ahí que destaquen. Pero Brasil, si te das cuenta... Todas las líneas. Es que Brasil... Están todos en equipos... Y eso que la mitad va a jugar juntos en el PSG... Porque la defensa titular prácticamente... Si va Alves para... ¿Qué haces, tío? Para el PSG... ¡Ole! Toma asistencia. Mira qué regalo, Daldi. Mira qué van a hacer Brasil ahí en el PSG. Prácticamente. David Luiz y Thiago Silva, ya está. Y se está rumoreando que Alves va a ir para allá. Sí, sí, no. Aquí donde va la pasta van todos, tío. No es más. Saca el jeque de los cheques y venga. Jugadores para ti. ¡Hala, venga! Al cartelito aquí. Tengo mano del fútbol también. Que haya mucho dinero de comer. Manchester City y tal. Todos estos equipos que se están formando a base de billetes, tío. Yo luego del tema del fichaje siempre he dicho que tenías equipo en la NBA. Tenía que ser así... ¿Limitado? Sí, que es limitado y que tenga prioridad los equipos a la hora de fichar. Va al centro de mierda. ¡Buah! Venga, hostia, saca la... ¡Joder, macho! Venga, coño. Como ves, es que el... Eso sí, el contraataque que es de Brasil, madre mía. Sí, sí. ¡Joder, Neymar, tío! Lo que pasa es que también hay que comentar a la gente que está con ellos habituados al... Es un bote muy... Muy bestia el tema del cambio de la Play 3 a la Play 4. Sí, la verdad es que sí. Y tanto me daban, ya he hecho. Y estamos acostumbrados a jugar en Play 4. De hecho, posiblemente en la final, casi seguro, se juega en la Play 4. ¡Vamos, Neymar! ¡Uff! Ya que es el único estadio que nos sale, Maracaná. ¡Venga, vamos, oh! ¡Míralo! ¡Oh! ¡Oh! Está muy bueno en el sitio, hay que ir. ¡Cómo falla, tío! ¡Una leche! ¡Uff! O sea, no va ya, vamos. ¡Cómo me viste ahí, macho! ¡Zumbar ahí! ¡Vamos! ¡Pero dale, retrasado! ¡Qué lento, macho! ¡Qué lento, macho! ¡Qué lento, tío! ¡Vamos! Pues la verdad te digo... Si veremos goles o no, yo creo que este partido además va a ser así bastante reunido. Si, además los dos, la verdad que se tienen bastante respeto y están acostumbrados a jugar entre ellos ya en las fases de clasificación y todo. ¡Más preparada ahí a tope! ¿Los dos van a saber cómo jugarle al otro equipo? Sí, porque ya más o menos han jugado entre ellos varias veces, entonces... ¡Olé! ¿Cuánto es el lío ahí entre...? Sí, sí, estoy preparando las tío de clicas. Está costando porque se nota que tiene mucha más calidad aquí Brasil, pero... Aquí estamos viendo que estoy regalando balones, demasiados balones, sobre todo en manos de Marcelo, que está muy fino. Como a veces en el Madrid, vamos, el típico. ¡Vamos ahí! Este se merece el gol. ¡Nada! ¡No se merece nada! ¡Uy! ¡0-0, eh! Aquí, en teoría, si no vamos a participar, hay que jugar prórroga, ¿no? Claro, pero estamos en cortes de final. Nada, nada, no llegamos, no te preocupes. Si hay que jugar los penaltis, te meto a un propio, si hace falta, tío. El paso de jugar eso, que me da el cambio. Para humillarme y no meter ni uno, tío, que son malísimos los penaltis, paso. El pasiva es de abajo, pero no pasa nada. ¡Joder, qué cantada, macho! ¡Venga, hombre! Joder, puñete de balón. Una country inabora, yo creo que... A ver, señoritos de raíz. ¡Eh, falta! ¡Pero si hago al caño! ¡Hola! Mira, ya está, esto es como la realidad. ¡Robo a la torpe! ¡Madre mía! ¡El maracanazo! ¡Madre mía! Lo que pasa es que los chilenos yo creo que no... Además hay afición en Chile también, eh. ¡Vamos, Frank! ¡Vamos, Frank! ¡Pero vale! ¡Joder! Evidentemente el estadio estará a un 90% de raíz de ellos, pero... ¡Venga, hombre! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Venga, chicos! ¡Nueva incorporación ha llegado! ¡Vamos, Alexis! ¡Uy! ¡Ojito con el niño maravilla! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Yo me tengo que dar el... ¡Ho! ¡Higol! ¡Vamos! ¡Matias, no? ¡Matigol, sí! Mira, que cambiaste, ¿no? ¡Confíe en ti! Me salió en la jugada. Bueno, bueno. Aunque yo creo que en realidad jugará Vargas el delantero del Valencia, pero la verdad que... Yo confío en Matigol... Ni pasa nada, ha sido un atrasco en el gol, vamos a recomendar al árbitro que no saque los maletines... Vas a sacar un maletín para el árbitro y verás como cambia el tema. Puedes que sea así también. Yo estaba haciendo bastante real el partido y de hecho queremos que sea así. Casi igual preferís que llegue a la final y la pierda allí. Como el maracanazo contra Uruguay otra vez. Venga, ostia, sácalo de ahí. ¡Mira! ¡Pero saca el palo! Como siempre el rey a los palos. Es que no puede ser. ¡Joder! Venga, vamos chicos. ¡Vamos! Pero yo creo que va a ser parecido en la realidad porque... Chile, aunque tiene buen equipo, los defensas son lentos. Y Brasil con la dinamista que tiene arriba... Yo le va a salir a jugar como a España. Le va a presionar muchísimo. Brasil yo creo que es una especie también que... Si le presionas, olvídate. Tiene contraataque, la verdad es que Neymar tal, pero... Y Hulk, vamos. Vamos Hulk. Vamos Hulk. El ultimate y madre mía. Madre mía con la zurda... Y los metes de medio campo, tío. Pero a quien remata ahí, hombre. No hay nadie para remontar la marcha. Ahí va, mira, en el contra. Ahí va el segundo. Empezar por la tarde... Y aparte, ya te digo, es que Brasil tiene unas balas en la defensa, en el centro del campo... Bueno, Dante de defensa no es muy rápido. Ostras, Dante este año ha hecho un temporada con el Bayern impresionante. Sí, pero no es un jugador rápido, precisamente. Eso es a lo que me refiero. Pero es bueno la corte, que al final es un defensa central... Sí. No necesita tanto... Queremos ver ahí un bolacillo de estos de Brasil. Venga, va. Estos de Neymar de medio campo, como dirás así. De medio campo de Neymar. Espera, que pruebo. Pero Neymar, tío. Ahí me estás. Se va a tirar del modo de campo. Pues la prórroga ya no va a jugar ahí, me dices, ¿no? No. Puede ser que no. Nadie esperaba que llegáramos a la prórroga, solo tú. Y... Ufff. Yo tenía claro lo que iba a pasar. Pero Guillermo ya lo tanteando ahí, a ver... Si está tanteando para hacerme la vaselina, ya típica. No, 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 no. No, hombre, no. Humillación a tope, que te conozco. Vamos. Coño, pero cojela. Yo tengo... Yo me gustaría ver, de hecho, a ver qué pasa si... Si cayera Brasil así. Yo... Se prepararía... Lo sabemos todo el mundo. Yo es que creo que se liaría bastante en el país, la verdad. O sea... Bueno, revuelta, salía a tope. Ya la ha salido ahora. ¡Vamos! ¡Aaah! Pero como fallas eso. Ufff. Alma de pollo. Está chuchando Brasil. Mírala. Yo creo que, de hecho, con las revuetas que hay ahora, y está Brasil, jugándola en mundial, en el momento en que Brasil no esté jugando en mundial, se lia. Bueno, yo creo que explota el país. Mira que jugaje. ¡Vamos, medel! ¡Vamos, medel! ¡Vamos, medel! Se ha ido, marco, para. Ufff. ¿Se va a dejar pasar? Sí, la verdad es que mis jugadores me están tocando bastante. Venga. ¡Pero cojela! Dios mío, qué retraso hay aquí, match. ¡Señores! El fútbol se juega con el balón, señores. No sé si lo sabéis. Pero... ¿Cómo va tocando? Es que tío, no... Te faltaba un tío ahí. De hecho, una puta combinación. Falta uno aquí, no sé qué... Faltaba, sí. Sí, faltaba el tico estremo. Faltaba este para el aire. Faltaba este para el extremo. Exactamente, tío. Mira el Fernández. Y Mortabela. Hostia, ese tío es brutal. Ya para el FIFA 15. ¿Pero qué hace, tío? Que se va de todos. Hostia, que meneo, macho. Qué mal pegado, madre mía. ¿Qué minuto vamos? Ya estoy pillando la hora. ¿Cuánto queda, José? 38. Ya puedo quedar. La sorpresa está saltando en el estadio. Una vez una contra ahí en el último minuto. A lo cerdo. Ah, venga, al árbitro. ¿Dónde está el árbitro cuando hace falta? Son los dos del Madrid. Les gusta minuto 93. O sea, que osito. John Gallet, otro paladón, chaval. Pero este tío... Minuto 93, no que solo dañe uno. Pero el Julio César no es meneo normal. Está derrotado ya. Y Brasil para casa. En la primera de cambio. Y yo... Pip. 1-0. Buen partido. Bastante realista, además. Sí, además. Bastante realista. Brasil sin hacer nada. Brasil jugando contra el ataque. Y has tenido otras oportunidades, la verdad. O sea, no ha sido un partido... No, pero ha estado igualado. Tuve esas dos ahí seguidas, pero bueno. Mira el Neymar. No pudo ser Neymar llorando. Lo siento mucho, amigo. El realismo, como ves, chicos del FIFA, que parece... Vamos, que está medio... Está hundido. Eso yo creo que no pasaría. Yo creo que si pierden, echan a correr. Sí, sí. Un guitarra y otro echan a correr. Y más contra Chile. Normal, porque empiezan a sacar los cuchillos y... El pie de Brasil se va a hacer para... Sí, la verdad que... Además tiene los andamios ya ahí preparados para... Para subirse por aquí en la revuelta, ¿no? Para poder liarla y ya está. Hostia, mira, esa tiene. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Tecnocio. Nos veremos con el siguiente vídeo. Chao. Chao. Chao.